para restaurar las preferencias de InDesign simplemente arrancamos la aplicación y automáticamente presionamos en una pc shift al control y en una mac shift option comando control esperamos que nos salga un cuadro de diálogo cuando nos sale el cuadro de lego simplemente damos clic en sí y esperamos a que se nos abra la aplicación y se nos va a abrir InDesign como si lo hubiésemos instalado a la primera vez